Tu mañana, by Cachicha. Yo compro una paca con eso y compro 300 camisas en esa paca, me decía él. Y yo decía, no, pero que yo no compro. Entonces, quiero felicitar y reconocer que estamos creciendo económicamente porque tengo unos ex amigos que hasta hace nueve meses vestían de pacas y iban a comprar ropa interior al barrio chino y hoy me dicen que ellos visten Gucci y que ellos usan Dolce & Gabbana. Yo no sé dónde se aprendieron esos nombres, pero quiero felicitarlos porque caramba. Qué rápido ha cambiado ese cuento en nueve meses, que ustedes usan Gucci.